Ronda final para los caballeros, a esta instancia clasificaron del más rápido al más lento Fernando Tomi y Elías y por esta razón el Tarzán Boricua correrá primero, el más rápido de los tres sumará la medalla de salvo conducto dominical. ¡Listo Elías! ¡3, 2, 1! ¡Hornada de viernes de medallas en Hexatron, Estados Unidos! Y justamente hoy culmina el Señor de los Cielos, mañana a las 7, un recuento de lo mejor de esta séptima temporada del Señor de los Cielos y esto dejará la puerta abierta para que el lunes inicie Operación Pacífico, la nueva superserie de Telemundo con Maguida Issa y Mark Thatcher. ¡No estás afuera! ¡Dale! ¡Hazte chiquito! Ya lo saben, este lunes 10 de febrero. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, güey! Girando. ¡Rápido, Tarzán! Con todo el bolino. ¡Venga, vamos, vamos! Saltando los rodillos. Buen ritmo, buena velocidad. ¡Vamos! ¡Que cada uno cuente! Lanza la primera. Estaca, Elías adentro, son cuatro. Un poquito más fuerte. ¡Vaya la segunda! ¿Valtar, Tarzán cayó la segunda? No, por poco. Lanza. Nada. Son cuatro jabalinas las que tiene a disposición, cuatro las que debe colocar en el barril. Pero venidos están Tommy y Fernando. Pégatelo más al pecho y le... Elías, apunta. ¡Esa es parábola! ¡Bien! Adentro, a dos. Parábola. ¡Una más! ¡Tres Elías a una está! ¡Como si fuera el primero! ¡Lanzó Elías tirado adentro! ¡Las cuatro! ¡Sí, señor! ¡El tiempo para el puertorriqueño! ¡1, 16, 43! ¡1, 16! Bien, 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 bien. Súper, súper. Esa medalla es tuya. Venga. Venga, que suena para casa. Dice que sí. Y otro abarico asaltará a este circuito por la medalla de salvo conducto dominical. 1, 16, 43. Fue el tiempo que dejó Elías tirado. Y vamos a ver si Tommy Ramos lo puede superar. ¿Listo, Tommy? ¡Tres, dos, uno! ¡El señor de las anillas inicia con todo! Hubo una primera pasada espectacular, muy rápida. Sin embargo, en la puntería falló un poco. Aquí tropieza en el aro. Pero vamos a ver si logra descontar ese tiempo que perdió Jorge Íñigo. La compañía, Tommy. Ya va a salir rápidamente de la alberca. Va a llegar a los aros. A subir y a bajar por esos dos túneles. Molino. Arroba Exatron Estados Unidos en redes sociales. Para que nos sigan, para que nos apoyen. En este segundo viernes de competencia rumbo al segundo domingo de eliminación. Momento de la puntería. El que cerrará esta ronda será Fernando Lozada, el más rápido de la primera ronda. Vaya Tommy. Una para Tommy. Entra y sale la segunda. Entra y sale también. Y a Tommy tiene una adentro. Le faltan tres. La patea. Diez segundos le quedan a Tommy. Dos adentro. Tommy falla. Corre, corre, corre. Lanza a Tommy. Adentro la tercera. Se le acaba el tiempo lamentablemente a Tommy Ramos. Se despide de la oportunidad de la medalla. Y será la hora de Fernando Lozada. Fer, tú en los intermedios siempre estás muy gracioso, pero al momento de enfrentarte a los circuitos, vemos a un Fernando bien centrado. Tengo que, tengo que concentrarme, me cuesta mucho trabajo concentrarme, tengo que enfocarme más. Bueno, tienes que superar un tiempo de Lías que hizo un minuto con 16. ¿Te sientes presionado con esto? Ahora son cuatro que tienes que lanzar. Yo voy por mi tiempo, yo voy a mi ritmo y voy a dar lo mejor de mí, entonces, si la primera hizo un minuto creo que puedo lograrlo. Bueno, te deseo la mejor de las suertes, eres el último de los hombres y vamos a ver quién se lleva la medalla. La medalla de salvoconducto dominical para los caballeros se debate entre un famoso y un contendiente. 1'16'43 fue el récord que dejó Elías tirado, sin embargo, viene a continuación Fernando Lozada, el más rápido de la primera ronda. Si el mexicano supera el registro del oricua, sumará la medalla. ¿Listo Fer? 3, 2, 1. Última carrera de esta jornada. Recuerden, el camino a Fast and Furious, eso va a ser esta noche a las 11 y 35 después del noticiero Cardi B, Wiz Khalifa, Ozuna. Jorge Bernal y Ana Yurka van a estar en la animación, en la conducción de este mega concierto rumbo a la nueva entrega de Fast and Furious. Con el elenco de una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Ya está descendiendo por el túnel, Fernando Lozada y ya va a llegar a la zona de la puntería. Si es preciso al igual. Y en la primera ronda se va a quedar con la victoria. Falla Fer, una adentro para Fernando. Buen tiro Fer, salía el bajúzcal. Falla la segunda. Más duro Fer, más duro. Nada para Fer. Respira que hay tiempo, lo más que tiene que ser un poquito preciso. Se le están cayendo Elías tirado. Y a poquito se lo toma con calma. Tiene tiempo suficiente. 10 segundos le quedan a Fernando. Lanza Lozada. Falla. No señor, entró. Va Fernando con otro tiro. Ahí está Lozada. Se le acabó el tiempo a Fernando Lozada. Y la medalla de salvo conducto dominical es para el Tarzán Boricua Elías tirado. Y así concluye esta batalla por las medallas. Vamos, dale, dale, dale. Eso, ya, ya. Claro. Eso, ya. Rapidísimo ahí. Bien. Uno, dos, vuelta. Llegatelo más al pecho. Esa es la parábola. Bien. Eso. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.